PARI, NICO, ADELANTE, POR FAVOR. TOME ASIENTO, LA GENTE ESTÁ MUY CONTENTA. MUCHAS GRACIAS POR ESTAR AQUÍ. TOME ASIENTO. YO CREO QUE ELLA MERECE UN APLAUSO DE PIE. TIENE 82 AÑOS. QUIERO CONTAR UN POCO LA HISTORIA. BREVEMENTE LA HISTORIA DE PARI Y NICO. PRIMERO LA DE PARI. PARI EN REALIDAD CUANDO ERA PEQUEÑITA ESTUDIÓ VALÉ, PERO SE CASÓ MUY JOVENCITA A LOS 22 AÑOS Y NUNCA MÁS VOLVIÓ A BAILAR. ESTUVO CASADA A 48 AÑOS. AL FINAL A SU MARIDO LE DIO UNA LEUCEMIA. Y JUSTO EL DÍA ANTERIOR DE IR A ESPAÑA LE AVISARON DE ESTA ENFERMEDAD. EL MARIDO FALLECIÓ DOS AÑOS DESPUÉS CUANDO ELLA TENÍA 70 AÑOS. TENGO QUE DECIRLE A LA AUDIENCIA, AL PÚBLICO QUE ESTÁ EN EL ESTUDIO, SE SENTÍA MUY SOLA. Y FUE A LA ACADEMIA DE BAILE DE NICO. ¿CUÁNTOS AÑOS TIENE NICO LA ACADEMIA DE BAILE? 30 AÑOS TENDRÁ, MÁS O MENOS. LLEGO 22 AÑOS EN LA ACADEMIA. ALGÚNA INQUIENTUD QUE TENGA, PREGUNTALLE EN INGLÉS. ¿CÓMO BAILAS CON TANTAS ENERGÍAS INCREÍMENTE? YO NO LO SÉ. YO NO HABLO MUY BIEN INGLÉS, PERO QUIERO DECIR QUE OJALÁ LA MITAD DE LA JUVENTUD DE ESTE MOMENTO TUVIERA LA JUVENTUD Y LA VITALIDAD DE ESTA SEÑORA. POR FAVOR, ESTE EJEMPLO. AGARREMOS EJEMPLO. SEÑORA, Y RESPETO DE VERDAD. PARTY, ¿Usted QUIERE DECIR ALGO? ¿SI? NO, PORQUE YO TENGA MUCHO EDAD NO SIGNIFICA NADA. LA EDAD ESTÁ AQUÍ. ESTÁ AQUÍ. ESTÁ AQUÍ. ESTÁ AQUÍ. ESTÁ AQUÍ. ESTÁ AQUÍ. ALL PEOPLE HAVE A LOT TO GIVE TO THEIR FAMILIES Y FRIENDS. GENTE MAYOR TIENE MUCHO QUE DARLE A LA FAMILIA. ASÍ QUE YA QUEDA JUSTIFICADO PORQUE SIGO EN LA TELE. ¡BRAVO! LO MALO QUE YO NO BAILO. PERO QUIERO DECIR QUE ELLA TIENE QUE AHORA TOMAR SU DESCANSO. LE VOY A AGRADECER A NICO Y A PARTY. MUCHAS GRACIAS. MUCHAS GRACIAS. MUCHAS GRACIAS. MUCHAS GRACIAS. COMO ESTAR EN EL PROGRAMA. ULTIROS RESPAÑA. HA SIDO EXTOR manyie, ENO. ESPERIENCIA PARA EL PUBLICO. UN GRAN APLAUSO PARA ELLA. GRACIAS. MUCHAS GRACIAS NICO. MUY AMABLE,holm. MUCHAS GRACIAS NIKOS. Soy don Francisco, muchos lo saben porque llevo unos cuantos años haciendo televisión. No tanto. Cuando empecé, el hombre ni siquiera había llegado a la luna. No existían los celulares, ni Internet. Pero ahora me dicen que me actualice, que me haga selfies, que use filtros, emojis. Aún quedan muchos.